Es tu carita que a mi me tiene loco Todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro Los siete malos por ti voy a navegar Tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu carita Tu cuerpo, tu corazón, tu corazón Por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Es tu carita, es tu cuerpo, es dinamita Me hechizaste con tu varita Son tus labios los que me incitan Queja darte un beso No tengo un varón, no tengo un peso Tu figura no tiene precio Yo no quiero sonar tan necio Pero es tu carita Que a mí me tiene loco Todo tu cuerpo a mí me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro No sé temar, por ti voy a navegar Tu caca, tu caca, tu caca, tu caca, tu caca, tu carita Tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cuerpo Tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu corazóncito Por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Rival Monterrey, Morenizos de Fuego Checo Beat, suenaron Se juntaron los de Monterrey Soy Celeste, ¡faya! Es tu cuerpo de pera, pie en un lata y un pelo de huella Por mi madre que te como entera Haré como que eres la primera, toco madera Eres una bomba, de pie en esa cabeza una bomba Me traes calleteando la alfombra Te diré porque caiga redonda Es tu carita que a mí me tiene loco Todo tu cuerpo a mí me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro Los que a temar por ti voy a navegar Voy navegando sobre tu piel Bebiendo de tus ojos que fue Seré tu sombra de acarnecer Y es que no puedo vivir Tu caga, tu caga, tu caga, tu caga, tu caga, tu caga, tu carita Tu cugo, tu cú, tu cugo, tu cú, tu cú, tu cú, tu cuerpo Tu, 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 tu corazóncito Por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Ojo, 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 tu cú, 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 tu Tu carita Tu cuerpo Brasoncito Brasoncito